Nuestras noticias Lagunas durante nuestra administración y además adicionalmente en coordinación con Conagua vamos a trabajar también una parte específicamente de lo que pregunta de la Laguna de las Ilusiones, una porción la Laguna de las Ilusiones, bueno son más de 194 hectáreas de superficie lagunar tenemos que focalizar, creo que esa es una estrategia, en nuestro caso por tres años, tendríamos que hacer solamente una parte, aquí nos vamos a coordinar con Conagua, porque aquí ellos son quienes intervienen, el gobierno del estado también, que han manifestado un gran interés, ustedes también han tenido la información de la Secretaría Estatal y estamos ahí, bueno eso lo estamos nosotros organizando y en un momento próximo, seguramente en unos mes y medio, dos meses vamos a hacer este anuncio este posicionamiento de que parte va a trabajar ¿Cuáles lagunas son? Muchas gracias, muchas gracias No vamos a mencionar una La Laguna de las Ilusiones, también está la Laguna de la Pólvora que aquí cerquita también tenemos que atender y otro espacio público también para respetar la Encantada ¿Habrá, habrá, 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 habrá esta Semana Santa ¿Habrá qué? La playa, pero yo ya veo que Barista, pues, mandó poner unas alertitas ¿Usted tiene algún, algún plan para Semana Santa de esta? No, no vamos a poner playas en la ciudad de Viermosa vamos a seguir rescatando todo el tema del agua potable, drenajes, socavones No, 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 no Gracias.